Abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrázame Si tú te vas te olvidarás de un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrázame Abrázame Si tú te vas Me quedará Me quedará el silencio para conversar La sombra La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Me seguiré queriendo Me seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas No te sorprendas Si un día por la calle Ves que mi boca Te busca en otros besos No te sorprendas amor Si alguna tarde Me ves hablando Solo en un café No te sorprendas Si un día del otoño Me ves perdida Corriendo por el parque Quedé atrapada una vez En su mirada Y me he quedado presa De su amor Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Cometa de colores Que se echó a donar Y nunca más Nunca más volvió Te quise Y ahora nos decimos adiós Amor Me pierdo repitiendo La palabra amor Será que se ha quedado Será que se ha quedado Para siempre aquí Como un recuerdo más Te quise Y ahora nos decimos adiós No te sorprendas No te sorprendas Si un día entre mis cosas Descubres algo Que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor Si en mis bolsillos Descubres esas cartas de amor No te sorprendas Si un día no me encuentras Iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor Si entre mis libros Me encuentras unas flores sin color Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Coleta de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Me quise Y ahora nos decimos adiós Amor Me pierdo repitiendo La palabra amor Será que se ha quedado Para siempre aquí Como un recuerdo más Quise 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 Y ahora nos decimos adiós Amor Poema inacabado Poema inacabado Que se lleva al mar Cometa de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Dice Y ahora nos decimos adiós Y ahora nos decimos adiós Y ahora nos decimos adiós No se llora Si aún llora el corazón Por ti Por ti Por ti Aunque presiento que Ni tú Ni yo Volveremos a ser Esos locos de amor cabalgando sin fin al centro del volcán que con el tiempo ya me acostumbré a sentir la tibia soledad sin ti, sin ti tal vez quieras volver, que más quisiera yo y encender otra vez lo que el tiempo apagó y aunque un día lloré por ti, por ti ahora sospecho que ni tú ni yo escribiremos más esa historia de amor ni ese beso sin fin donde todo se da que con el tiempo ya me acostumbré a sentir la tibia soledad sin ti, sin ti ya no seremos más esos locos de amor cabalgando sin fin al centro del volcán que con el tiempo ya me acostumbré a sentir la tibia soledad sin ti, sin ti tal vez quieras volver la tibia soledad sin ti, sin ti la tibia soledad sin ti, sin ti decir te quiero, decir amor no significa nada las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma y en mi alma nacen solo palabras blancas preguntas sin respuesta llenas de esperanza un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río un amor como el mío no se puede acabar ni estando tan lejos yo lo vivo y no se puede quemar porque está hecho de fuego ni perder ni ganar porque este amor no es un juego sueños que son amor son sueños que son dolor yo necesito saber si quieres ser mi amante yo necesito saber si quieres ser mi amante sueños que son amor son sueños que son dolor son sueños que son dolor yo necesito saber si quieres ser mi amante yo necesito saber sueños que son amor sueños que son amor son sueños que son dolor son sueños que son dolor Mi amante Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces unido hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Si quiere apostar Le toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? Treinta y tres años Treinta y tres años Guaraguama Basta que yo me diga de salir Para encontrarse cansada Que yo sugiera Que yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta pedirle la luna Para que no me dé nada Y cuando ya desvela Y cuando ya no hay nada Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro Que me arrebata Que me arrebata Que me arrebata Oh yeah Y cuando ya no hay nada Y no hay manera Y no hay manera de poder parar Y no hay nada Y no hay nada Y es que a pesar de todas sus locuras No puedo dejar de amarlas Hay de amarlas Esta mujer Esta mujer Esta mujer Me mata Esta mujer me mata, me mata, esta mujer me mata, me mata, cuando me mira, es caprichosa, cuando me besa, es caprichosa, cuando me toca, yo me derrito, me vuelvo loco, cuando me abraza, con sus caricias, yo me derrito, yo me derrito, cuando me abraza. She's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah, she makes me crazy, but I love her so much. She's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah. She's gonna kill me, oh yeah. She's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah. Ella es mi reina, mi reina, cuando me abraza, oh yeah, viene algo dentro, oh yeah, que me arrebata, oh yeah. She's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah. She's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah. Gracias por ver el video. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras. Saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Y de color de miel, a la espira de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mi y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mi, algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mi y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder, no me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer, pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste al verde y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón. Música En cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Música Música Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, Música Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Música Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca aprenderé, Música Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Música Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, Música Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Música Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, Música Ya lo ves, no es tan fácil tener, Dos amores a un tiempo, Al final, Yo sabía que al final, Descubría en tu juego, Música Ocultar, No se puede ocultar, El amor cuando es cierto, Música Y ahora que, Quédate junto a él, Sin dudar, Sin remedio, Porque quien sobra aquí soy yo, Música Quien sobra aquí soy yo, Porque soy, Quien después llegó, Quien después te quiso, Quien sobra aquí soy yo, Aunque soy, El que más te amo, Quien más te ha querido, Música 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 Sin querer, Sin querer, Llega un día sin querer, Que alguien se siente herido, Música Ocultar, Ocultar, No se puede ocultar, El amor cuando es cierto, Y ahora que, Quédate junto a él, Sin dudar, Sin remedio, Música Que alguien sobra aquí soy yo, Porque, Quédate junto a él, Ca anderlaz님이 así, Y ahora que, Si eso es cierto, Que alguien sobra aquí soy yo, Pued Gaza Música Por aquí soy yo, aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido, porque pienso Por aquí soy yo, pienso Por aquí soy yo, aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido Por aquí soy yo, aunque soy el que más te amó Me cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol Cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Esta canción me habla de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va Esta canción me habla de soledad Cada minuto de vida vivo por ti Y en cada ausencia muero un poco más Y en cada vez que no nos damos Y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti Me habla de ti, me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va Esta canción me habla de ti, me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Esta canción me habla de soledad El aire que me hace respirar, la luna sobre el mar Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su pie. Amor mío hasta el final contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo amor de hielo y de cristal, contigo, contigo amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar, abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, contigo amor de hielo y de cristal, contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, contigo amor mío hasta el final. Contigo, contigo amor mío hasta el final. Contigo, contigo amor mío hasta el final. En calles pequeños, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, dar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Por mi corazón A mente abierta en todos mis sentidos Solo vas quedando tú Como un pequeño trazo de Dalí Todo tu encanto se percibe en esta piel El mismo cielo cabe en tu interior Y es de tu luz que se alimenta el alma mía 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 Contigo es amar Y después Lo dar en un beso Sublime Contigo es amar Y saber Sé que amarte Me es imprescindible Mi corazón es poco Para habitar en ti Y mi razón es tanta Para vivir Por ti Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías Cuando tus manos abridas de mí Saben hacerlo todo bien Sobre tu vientre se pueden sembrar Todos los sueños que algún día prometí A tu costado es donde atraca el fin De mis deseos y mis pocas alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Contigo es amar Y después Me desplazar en un beso Sublime Contigo es amar Y saber Que amarte Me es imprescindible Indiscindible Mi corazón es poco Para evitar en ti Y mi razón es faltar Para vivir por ti Mi corazón es poco Para evitar en ti Y mi razón es faltar Para vivir por ti Y mi razón es faltar La noche, tu luna Yo la arena, tu mar Yo la sombra de ti Y tú el sol Yo tu amante más bien Y la sed De tu fuente de amor Y tú, y tú, y tú, y tú Y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti Solo de ti Y yo morir, 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 morir Por ti La copa de vino Y tú, y tú, y tú, y tú Yo borracho Por ti Yo guitarra Y tú, mi canción Tu distancia, tu distancia Y yo, ya lo ves Y yo, ya lo ves Y yo, siempre cerca de ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Morir por ti Morir por ti Morir por ti Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate, 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 si he sido fiel Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable Milímetro a milímetro, el verso se hace amor Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura Cada rasgo de tu piel Fuiste mía, solo mía Mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como una hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte amar Y no dejo de esperar Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrir Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Mira cómo estoy sufriendo, mujer Y yo sin poderte hablar Y tú ahí como si nada Y yo sin poderte hablar Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer Y yo sin poderte hablar Yo de ti no aparto mi mirada Y yo sin poderte hablar Verte ahí me desespera Y yo sin poderte hablar Y ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera por besarte Y yo sin poderte hablar Ay, daría la vida entera por abrazarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Qué mala suerte que tengo Y yo sin poderte hablar Que no puedo ni contarte Y yo sin poderte hablar Cuáles son mis sentimientos Y yo sin poderte hablar Cuánto llegaría a amarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Aquí en medio de la gente Y yo sin poderte hablar Tu corazón, tu corazón se muere Y yo sin poderte hablar De no poder jamás tenerte Y yo sin poderte hablar De no lograr, de no lograr Lo que más quieres Y yo sin poderte hablar 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 De no lograr, de no lograr 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 Y yo sin poderte hablar Como duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres Feliz junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso de los años Te olvidaste de mí Ay, lo que yo daría Por volver junto a ti Y tenerte de nuevo Cerca, muy cerca Y entregarte en un beso La vida que me queda Y curarme noche a noche La nostalgia de ti Y ese viento que pasa Me trae tu perfume A tierra mojada A hierba cortada A miradas tiernas Y a besos A la luz de la luna Ay, como duele el aire Que se empeña en borrar La historia que escribimos Juntos, muy juntos Y sopla cada noche Y enmaraña mi sueño Y me dice Que ya el tiempo Me ha borrado de ti Y ese viento que pasa Se lleva a mi aviento Y el recuerdo tuyo Y el pasado nuestro Se queda conmigo Dormido Abrazado a mi cuerpo Ay, como duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres Feliz junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso De los años Te olvidaste De mí Solo tú Tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Mujeres en mi vida me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y es que yo amo el amor Soy un truán, soy un señor Aunque tenga que vestirme de payaso Y ponerme frente a ti cabeza abajo Aunque tenga que salir disfrazado de arlequín Como aquel que vi en un cuadro de picagas Aunque tenga que pintar de azul celeste Tu horizonte desde el este hasta el oeste Aunque tenga que poner un ejército a tus pies Para que te sientas reina nuevamente Sonreirás Sonreirás Que no me gusta verte triste Estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa Búscalas Sonreirás Sonreirás Que no me gusta verte triste Estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa Búscalas Búscalas ¡Búscalas Búscalas Búscalas de rodillas, recitándote el tenorio de sorrilla, aunque tenga que inventar otro cuento en que al final se enamoren Peter Pan y Campanilla. Sonreirás, sonreirás, que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa. Buscarás, sonreirás, que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa. Buscarás, que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa. Buscarás, sonreirás. Buscarás, sonreirás. Buscarás, sonreirás. Buscarás, sonreirás. Buscarás, sonreirás. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, soy tu amor. Sí, sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa. Que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar. Ya sé que han florecido tus mejillas. Ya sé que estás amándome a escondidas. Ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 te quiero con el corazón. Y huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Si los celos te han engañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Como noche, como sueño, son los ojos en negro de mi amor, Manuela Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da ya La leyenda La leyenda La leyenda La leyenda De espaldas, muchas noches ya de espaldas, escondidos entre almohadas, sin rozarnos, sin amar. De espaldas, despiertos, simulando que soñamos, pensativos desolados, hasta ver la claridad. Despiertos, despiertos, alguien tiene que ceder, dar un paso hacia adelante. Aunque tenga la razón, hay que abrir el corazón y lanzar el odio al aire. Alguien tiene que ceder, soltar palomas blancas, y abrazarnos de una vez, y morirnos de querer, antes que el amor se valga. Distantes Muchos días ya distantes, situación insoportable, que tenemos que vencer, cuanto antes. Callados Callados Como niños enfabados Nadie 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 y abrazarnos de una vez, morirnos de querer, antes que el amor se vaya. Alguien tiene que ser, dar un paso hacia adelante, aunque tenga la razón, hay que abrir el corazón, y lanzar el odio al aire. Alguien tiene que ser, y soltar panomas blancas, y abrazarnos de una vez, y morirnos de querer, antes que el amor se vaya. Alguien tiene que ser, y soltar panomas blancas, y soltar panografía, antes que el amor se vaya. Aunque será difícil borrar del corazón tantos momentos colmados de ternura, tanta belleza, tantas noches de amor, tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Porque yo no podré. Fue tan hermoso habernos conocido, Y dejarnos la vida derrochando el amor, Fue tan hermoso y tan irrepetible, Tanta belleza en un beso de amor, Tantos abrazos bajo la luna llena, Tantas palabras dichas a media voz, Y olvidar que nos vimos una tarde, Y olvidar que nos vimos una tarde, Y olvidar que nos vemos una tarde, Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Olvida tú si puedes, Inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, Porque yo no podré. Olvida tú si puedes, ¡Gracias! 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 Natalia en la distancia tu recuerdo vive en mí yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di que sea de ti donde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más quien te cuidará quien te cuidará vivirá por ti quien te espera Natalia 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 ayer sin la esperanza sin la esperanza sin la esperanza de que vuelvas junto a mi junto a mi que será de ti ¿Dónde donde estás que ya el amanecer no oye no oye tú cantar que será que a ti no te importa ya que yo sufra así hasta a mi hasta a mi hasta a mi natalia natalia que será que será que a ti no te importa ya que yo sufra así natalia 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 Entre picos de granitos y ondas de un mar azul A los pies de Guanabara hay una franja de luz De una forma caprillosa, fantasiosa y feliz Surge río de Janeiro, corazón de Brasil París tropical, donde se adora el sol A la vida y la paz y a una simple canción Pasear por Ipanema, por la gavia y taipú Y llegar hasta Paqueta, a bordo del Vatomus Y cenar en Guarachiba, con sabores del mar De abriteira caipiriña, que te incita a soñar Y a mirar la belleza de la multitud Y dar las gracias al Cristo con los brazos en cruz Atrapado en frío por la gracia y el amor De una carochina carioca de color Atrapado en frío por su vida liberal Porque sin pensar, cada día surge una aventura Atrapado en frío por su luz y el carnaval Por su gente independiente, amable y natural Atrapado en frío por el ritmo del fregón Por la alegre voz de los vendedores de este Irmaus a Cuatro El inmenso pan de azúcar, la lagoa y leblón Y la pata de tiyuca con sus nidos de amor La pavela da rociña y la de tiyuca Donde el son de la zamba no acaba jamás Barrio de Santa Teresa casi rozando el sol Barrio de Flamengo y Gloria, playa, palmera y flor Esculturas de oro y bronce que pasean junto al mar Hombres pájaros de río que hacen danza al volar Y en la noche escuchan ecos de un bandolín Recordando mil canciones de mora y sillobín Atrapado en frío por la gracia y el amor De una carochina carioca de color Atrapado en frío por su vida liberal Porque sin pensar cada día surge una aventura Atrapado en frío por su luz y el carnaval Por su gente independiente, amable y natural Atrapado en frío por el ritmo del fregón Por la alegre voz de los vendedores Desde el mausacuator Atrapado en frío por la gracia y el amor De una carochiña carioca de color Atrapado en frío por su vida liberal Porque sin pensar cada día surge una aventura Atrapado en frío por su vida liberal Atrapado en frío por su luz y el carnaval Por su gente independiente, amable y natural Atrapado en frío por el ritmo del fregón Por la alegre voz de los vendedores Desde el mausacuator Atrapado en frío por la gracia y el amor De una carochina carioca de color Atrapado en frío por su vida liberal Música O si alguien te robó todos los besos, o si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno, o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos. Música Tan solo sé, que en el rumor del agua, en la queja del viento, en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra de algún rincón sombrío, en esa nube gris. Música 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 Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.